Solamente en lo que logra, en un polo, es la unidimensión. De eso estamos en la sociedad del consumo, ¿qué es? La del logro. Lograr alcanzar una meta, lograr vivir, lograr tener dinero, lograr consumir, ¿cierto? La sociedad nefasta de vuestros padres ha creído, tontamente, que el hombre es hombre por lo que logra. Se engaña. El hombre es hombre igualmente por lo que desea. Es bonita la idea. Pensad, por ejemplo, en una ilusión que tengáis. Organizáis una excursión. La preparáis durante una semana o dos. Y lo pasáis dignamente preparándola. Pero viene la excursión, no se ha pasado a mí muchas veces. En plena excursión dices, lo pasé mejor cuando la preparaba que cuando la estoy pasando. El deseo es tan bueno como el otro. Y hay logros, además, que vienen y llegan más pequeños que el deseo. Y que te fraude. Vuestros padres, esto está muy bien dicho, ¿no? Está muy bien dicho. Vuestros padres han creído que sólo el logro es la perfección y que la meta es el logro. Yo os digo que el deseo también. Si lográis, la juventud no tiene solución, pero si lográis fabricar nuevos deseos, seréis hombres. Nuevos deseos. ¿Lo ven? Que bien que se hundan tantas cosas para que empecéis a desear otras. La sociedad os brinda infinitas soluciones. Sería mejor que no las ofrecierais. Pero si las ofrecen, no las toméis como soluciones. Empezad deseándolas. Y decía Marcuse una cosa tremenda que lo une con lo que acabo de decir. Bien. Fijaros en lo que sucede. Cuando el hombre se polariza, unidimensional. Succeden dos desgracias. El hombre que lo desea todo y no tiene nada, el deseo es un desgraciado. Y el hombre que lo tiene todo y no desea nada, es un aburrido. La juventud aburrida viene de por aquí. Lo ha tenido todo. Esto es de Marcuse, de hace 40 años. ¿Ves cómo el hombre se logra por las dos partes? Oscilando. Cosa que deseas, esfuerzo que has de hacer para lograrla. Al lograr, nace un deseo aquí mismo y otro esfuerzo para lograrlo. Y vas del deseo al logro, cendularmente, toda la vida. De forma que si te dieran todo, te aburrirías. Todo logro no funciona. El hombre apenas logra algo, ya engendra un nuevo deseo de algo. De verdad que sí. Te compraron la bicicleta. No habéis pasado los trato de la etapa. Te compraron la bicicleta. Y ya, ya. Duró dos días. Papá, y la moto. Y te compraron la moto al cabo de tres años o cuatro. Pasaron tres días de felicidad. Papá, no me dejarías el colegio. Y así, sucesivamente, uno pasa del colegio a la universidad. Después de la universidad, ya con el título. Ya con el título, hay que buscarse una empresa que te quiera. Y cuando tienes la empresa que estás situada, hay que buscarse una niña para casarte. Y cuando tienes la niña y te logras casarte, bien, ¿qué te ha costado? Hay que ver si tenemos un niño o no. Te vas siempre, constantemente. Y eres viejo, doy fe. Y que te digan un día. No eres viejo. Digamos que tienes razón, Marcuse. Mira, guapo. Tú tienes 50 años. La vida ya no puede ofrecerse nada. No esperes nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Te das un tiro? ¿Te das cuenta? El día que te digan que ya no puedes desear nada, ¿te puedes matar? Es un hombre sin futuro. El futuro es deseo. ¿Qué cosa? O sea, el hombre se construye por lo que desea, igual que por lo que tiene. Tenerlo todo es aburrirse. Es un hombre infeliz. Desearlo todo sin tener nada, como eres de antes, claro. Es un duro. Hay que oscilar. Y decía Marcuse, y terminaba, si os hacéis deseos, volveréis a triunfar. La juventud que está perdida, si os hacéis deseos, si lográis desear nuevos ideales, pues el mundo nuevo, decía el amor, entonces podéis triunfar. Y decía, ya hay una profecía, y para él era profecía, y la hizo y acertó. El profesor no sonará nuevo, pero para mí todavía me suena nuevo después de tantos años. Decía, es tan esencial tener deseos, que vuestros padres que son consumistas y os dan todo lo que deseáis, y más, no pueden matar vuestros deseos. Fijaros, profecía. Cuando el hombre lo tiene todo como vosotros, pues que vuestros padres consumistas os lo dan todo, se inventa de eso. Es tan cierto que no puede vivir sin deseos, que se los inventa. Y aquí está la juventud. Vosotros, digo que es profecía, ¿eh? No os va a sonar a profecía, pero lo fue entonces. Y aquí está la juventud, que como lo tiene todo, se pregunta, ¿qué puedo desear si lo tengo todo? No está conforme. Desea desear la juventud. Y como se lo dan todo, no le queda más solución que desear lo que no le dan. ¿Y qué es lo que nos dan vuestros padres? No se ve todo. No queda más remedio que desear. ¿Y qué podéis desear? Pues lo que no os dan. Pero lo dan todo. No. Hay unas cosas que prohíben vuestros padres. El deseo vuestro solo puede ir por lo que vuestros padres no os dan, que es lo que os prohíben. Y digo, dice Marcus, que la juventud, vosotros andaréis pronto por este camino. Lo que vuestros padres os prohíben, se convertirán en vuestros deseos. En el año 50, para ser redondos, los padres prohibían, lo primero, beber alcohol. Mira por dónde ha tomado la juventud. Segundo, prohibían la relación sexual descontrolada. Mira por dónde va la juventud. Y prohibían la droga que empezaba. Mira por dónde va la juventud. Marcus, en mi cédulo, era un santo padre. En el año 50, previó y dijo, la juventud, si no quiere morirse, habrá de inventarse de todo. Pero, como lo tiene todo, no queda para desear más que lo prohibido. Pues va a entender el camino de lo prohibido. Lo entendido. Sexo, alcohol y hogar. Y ahí está, mucha juventud hoy en día. Esta juventud es fruto e hija del mundo consumista, del mundo que lo tiene. La juventud no se conforma y desea siempre más, aunque sea lo prohibido. Yo diría que es mejor desear lo prohibido que no desear. Porque desear lo prohibido puede destruir al hombre, puede. No desear lo está destruyendo ya. No desear se está destruyendo. El hombre es bidimensiones. No desear ya le destruye. Desear lo prohibido puede destruirlo. Supongo que sí también. Pero, por lo menos, hay una esperanza. En síntesis, ya he terminado. El exterior que tenéis es un futuro que viene. De esto hablaremos el próximo día, dentro de quince días. Ahora os van a hablar las promotoras del curso. Pero el viernes que viene no hay clase. Yo no puedo dar la clase. Si esto dura, cuando yo no pueda dar la clase, tendréis profesores mejores. No se preocupe. Pero de momento, como esto está improvisado todavía, no tengo sustituido. Digo que el viernes que viene no hay clase. Y dentro de quince días, sí hay clase, que es la última que está programada. En esta hablaré un poco de este futuro. Pero os resumo lo que hemos visto antes. El hombre en el centro de un círculo. El hombre que se construye. Sí se construye. Todo el círculo en torno es correlato. Lo que me envuelve la desgracia de nuestro siglo, que es gracia. El hundimiento del mundo, que es surgimiento del mundo. Los gobiernos y las economías que no tienen soluciones. Que esta es justamente la solución. Gracias a Dios que no tienen soluciones. Porque así vendrá la futura, que por lo menos para una temporada, un milenio más, será otra solución. Todo esto, este contorno, es un correlato. Será lo que tú quieras. La solución para hacer del correlato lo que tú quieras, que sea positivo y que sea el milenio que viene, no se hace yéndose. No creáis en escapismo. No te vayas. No droga, la droga no conduce a nada. No te vayas. No evasión, no maldición del mundo que te ha tocado vivir. No te vayas. Irse, no. No construyes. El hombre se construye viviéndose para adentro. Que hay más riqueza que en todo el mundo exterior. Segundo, no te apuntes a ismos. Cuidado. Analiza las cosas. San Pablo, San Pablo es de hace dos mil años, de los otros milenios. Ya decía, Omni aprobate. Quod bonum es en etus. Satinistas al canto. Omni aprobate. Mira qué bien dicho. Probadlo todo. Retened lo bueno. Sí puedes oler todos los mismos que quieras. Huelelo todo. No te apuntes. Lo bueno, cógelo. O apúntate a lo bueno si hay algo bueno. Pero no te apuntes sin más. Analiza. Sé crítico. Y tercero, último, sé bidimensional. Que te sepas mover entre lo que deseas, que te cansas de esperar. Que sepas esperar. Y que te sepas mover en lo que tienes también. Lo que tienes, aunque te enriquezca, piensa que no basta para llenar el agujero que llevas dentro. Muévete entre el deseo y el logro. Cosa que logres, que te sirve de peldaño para el peldaño futuro. Un logro engendra un deseo. Que no te pares. No seas consumista. Y que deseas. Recuerda que en el deseo, incluso en el deseo, ya está el caminar del hombre. El hombre no se logra, no se construye, solo logrando, sino que se logra también deseando. Aquellas cosas que no logras a lograr nunca, que no llegas a lograr nunca, también te construyen. Con que las que seas, ya te construyen. Deseas un mundo mejor, lo estás construyendo. Aunque no lo logres. Lo lograrás desde el resto. Bueno, muchas gracias. Hasta dentro de 15 días, ¿queréis que discutamos algo? O paso el micro a los promotores. Y el personalismo, ya lo he dicho. Claro, por eso hablo de ismos en cuanto que son multitudinarios. Todo ismo es un movimiento, es un torbellino. Y eso es lo malo. Es que, digamos, el individuo y la persona, y si quieres el individualismo y el personalismo, entendidos como algo personal y propio, sí que funcionan. Pero algo como movimiento que me arrastra, y que me da soluciones, yéndome yo de mí al movimiento, no. En todo caso, del movimiento a mí, de mí, saliéndome de mí, para darme a un movimiento, no funciona. Mira, el que para ser hombre, necesita un partido, no es así. Dice en política. ¿Tú hiciste la dificultad? Cristianismo. Posiblemente por la cuestión del ismo, que tú no entiendes de forma multitudinaria, no comunitaria. Estoy aplicando la comunidad cristiana, te explico el ismo, que tú debes saber. Entonces, la comunidad está constituida, la comunidad, el ismo, el comunitarismo, la comunidad está constituida por personas, por individuos independientes y logrados, o entrantes de logrados. El ismo diluye a la persona. La comunidad la contiene. Esto es el de hoy. Por lo tanto, un ismo que te despersonalice, esto es un ismo, con esto hay que contradicar ahora, un ismo que te personalice, de esto no he hablado, esto es bueno. Creo que sí. Creo que te he entendido esto, no me interrumpes otra vez. Cuando yo he hablado contra el gobierno, no he hablado contra el gobierno en general, sino contra estos gobiernos de decadencia, de final de siglo. Una autoridad es siempre indispensable, pero el problema no está en la autoridad. En la pregunta que tú haces, creo que intuyo que tú quieres decirte, a veces la persona, yo por ejemplo, me afirmo tanto, que puedo pisar al vecino e incluso aprovecharme de él. No, por decir, esto es el individuo. Aquí falta una lección que debía haber explicado. El individuo es, somos individuos, como los animales, por ejemplo, el individuo es aquel, dejemos la filosofía, aquello que engorda gracias a lo que come. Yo digo, veo una hierba, es para comérmela, soy individuo, como la oveja. Veo un libro, es para devorarlo. Veo una mujer, es para poseerla. Por eso, por ahí andamos, esto es individualismo, nivel animal. El hombre, sobre el individuo que es, es persona. Y la persona es el movimiento contrario, así como el individuo engorda, gracias a lo que devora, la persona engorda, crece, gracias a lo que da. Ya no pisa, ¿Entienden? Entonces, si logramos un hombre personal, como toca, personalista, así que el como toca, siempre habrá una autoridad para, para ordenar las cosas, pero no para, para imponer. Ustedes lo vi en Santo Tomás, de Aquino en el 13, la autoridad es un mal. En filosofía se llama un mal menor. Sin la autoridad estaríamos peor. Esto es uno lo dura, pero en fin. Sin la autoridad estaríamos peor. Por eso la autoridad es un mal menor, que es un contrario. Sin la autoridad estaríamos peor. Hasta aquí, ¿Es verdad? Entonces, y dice Santo Tomás, ¿Eres un mal la autoridad? ¿Y esto qué significa? Es un mal, es un mal. Estaría mejor si no la hubiera. Pero, como es un mal menor, no podemos permitir que no la haya, porque sería peor. Y entonces, ¿por qué es un mal la autoridad? Porque de aquí no debería existir, somos todos iguales. Lo que pasa es que es un mal, mientras el hombre no esté logrado, no sea mayor de edad, porque piensan lo mío, es como la autoridad es necesaria. Mientras el hombre no es mayor de edad, necesita una autoridad. Entonces, la autoridad es válida solamente en cuanto el hombre falla, es menor de edad. El día que el hombre sea responsable, cuanto más uno es responsable, más decrece la autoridad. Está en proporción inversa con la personalidad. Cuanta más persona, menos autoridad. Cuanto menos persona, como ellos somos deslizados, más autoridad. Se compensan. Otra vez, el deseo y el logro, es el bipolarismo de Marcuse. Por lo tanto, cuando la persona funciona como toca, la autoridad es mínima. Cuando la persona funciona mal, es individuo, y devora cosa que ve, que la quiere comer, entonces la autoridad interviene. Pero eso es para los individuos, para aquellos que tenemos todos de individuo todavía. Las personas no son peligrosas nunca. Y si dicen, sí que lo son, por donde son individuos, por donde son personas, no, porque la persona es darse. Y entonces, yo te veo a ti, y si soy persona, pienso, qué favor le puedo hacer a esta chica. Esta es mi segunda, si soy persona. En cambio, si soy individuo, digo, es guapa, me la llevo. Claro, fíjate. Bueno, pero esto se da en cada momento de la vida, y en cada persona, tanto puedes reaccionar como individuo, como como persona. Pero te digo, que cuando el hombre decide ser persona, no pisa al vecino, más bien, se deja pisar. ¿Ven? Es que sí. Si es para bien del vecino, se deja pisar, porque le da lo que el vecino necesita. Y esto es pisar. Por ejemplo, tú das una parte de tu corta, o de tu tarta, que tanto te gusta, a una pobre que viene a pedirte limón en aquel momento. Pero pisar territorio, la pobrecita que le pide. Pero tú, si eres persona, le das la parte de la tarta, que tú estás disfrutando. Y hace dejarte matar, ya sí. Yo lo digo muy claro, no hay amor más grande que el que da, que te ama, es amor, persona, es amor de la persona. No hay amor más grande que el que da, que vida por los demás, hasta la vida de la tarta. Yo, como ves, la persona no tiene peligro, es lo que no es persona, lo que es peligro. Sí, sí. El sustantivo que va con la persona es el amor, así como el sustantivo que va con el individuo es el egoísmo. El individuo es egoísta, va para mí. La persona es altruista, es amar, amar. Amar es darse, hay más oposición. Esto es de Marcuse, ¿eh? No vayas contra mí, ya se lo explico. ¿Se llega? No, no, aquí yo defendería a Marcuse contra ti, ¿eh? Es que tú, tú sin querer polarizas demasiado. Es, es un juego constante. Cosa que logras, cosa que deseas. Es decir, no, no cosa que deseas, cosa que logras. Hay deseos que no se logran. Lo que tú has de oscilar es que, esto es un, un as, un as de deseos. Algunos se logran, otros no se logran. Los que se logran, no quedan ahí fijados, como ha hecho el consumismo que tú denuncias ahora. Sino que, los que se logran, en general, no es deseo. Son, son plataformas, ¿sí? Trampolines, el deseo logrado, el logro, es un trampolín del cual saltas a otro trampolín, que a la vez te hará saltar a otro. Es un juego constante. El hombre, es una tensión, no es una estabilidad. Y logrando, logrando, logrando. Pero no solo deseando, ni solo logrando. El que solo desea, se muere de hambre. De hambre. Y el que todo lo tiene, que nuestra sociedad, ahora se muestra, incapaz de desaternos. Somos la sociedad más rica, más técnica, más sabia de la historia. No nos damos cuenta de lo que significa eso. Y posiblemente, somos los que convivimos peor de la historia. Somos inteligentes. Y dicen, ¿qué está pasando? Si los trogloditas eran más felices que nosotros. Sin duda. Entonces, es el consumismo famoso, es haber polarizado. Yo lo que quiero es poseer, sea lo que sea, y como sea, y haciendo al otro individuo. Pero la oscilación, no me digas, es majestal. Yo lo digo, es una formulación majestal del ser del hombre. Por mucho que logres, nunca te fijarás en lo que hayas logrado. Por mucho que logres, desearás más. No me digas, ¿qué no? Pues has dejado de ser hombre. Y de verdad es así. Aquel que un día logra, es un burro. Es un burro. Ha dejado de ser hombre porque el hombre desea y logra. Mira, lo dijo Cristo antes de Marcuse. Hubo un labriego que tuvo una cosecha impresionante y se dio cuenta de que había los graneros. Y dijo, ¿cómo voy a almacenar la cosecha? Pues hay graneros nuevos. Hubo unos graneros impresionantes y almacenó toda la cosecha. Y entonces, satisfecho del logro, se tituló en el logro, como diría Marcuse. Y dijo, alma mía, come y bebe y ya tiene la vida segura. Con su vida. Y Jesús, el puñetero, dice, aquella noche le dijeron, ven a rendir cuenta. No dice, ¿de quién será todo lo que tenía? Le ha levantado un deseo. Ah, ala. Le ha eternido ahí dentro. ¿De quién será todo lo que tiene? No sirve para nada. Si no es, para un deseo nuevo. Claro. Pero estás diciendo contra ti. ¿Tú predicas contra ti? Si tú vas a saber mucha filosofía y no te va a hacer feliz, es que cuando sepas mucha filosofía seguirás teniendo deseos. Claro. Es que, quizás, se falta la proyección definitiva. Yo quiero tener, 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 en sí, puede ser con tu mismo, monopolar, entonces es un desastre. Entonces yo digo, yo quiero tener, 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 sabiendo y aceptando. Y cantando además de que, a cada cosa que tenga, me nacerá un deseo nuevo. Entonces estoy dupolar, siento que lo debe hacer. ¿Tú crees que llegará un día en que hayas logrado tantas cosas que te sentarás feliz una noche y dirás, ya, no. Pero eres marcosista, eres marcosista. Pero sí, sí, en realidad sí. Vas logrando cosas y otras no se logran, pero vas de deseo en deseo. Ah, bueno, usted sabe, no es una idea, sí, mira, para lo mejor se aclara por aquí, qué bien, qué bien, Pablo. No basta el deseo, hay que pasar a la acción también, el deseo se logra, el camino del deseo al logro es una acción, a menos que te lo den, eso entonces no tiene mérito. El logro te satisface en cuanto es un deseo logrado a través de un esfuerzo. Si este esfuerzo es uno de los esfuerzos, el mejor es la construcción de uno mismo. Yo pregunto así, ¿cómo se construye uno mismo? Hay una solución, yo la vi el primer día, me parece, y es que todo aquello que tú haces de correspondencia a una circunstancia, recuerda, yo soy yo, lo dice, yo soy yo y mi circunstancia, entonces, lo que distingue el yo que yo quiero ser del yo que soy es la circunstancia, por lo tanto, el yo que soy con la circunstancia construye el yo que quiero ser y me construye. ¿Y qué significa con la circunstancia? Pues que todo aquello que se presente ahora en esta charla, la calle cuando salga, la noche cuando seme, de la circunstancia yo responda a cada desafío circunstancial lo mejor que yo sea. Eso da la felicidad, no total, siempre hay más allá, pero la felicidad del hombre consiste en construirse, y la construcción es saber que respondes, tú tienes una adicción y la aprendes a responder a la circunstancia, has perdido, tú tienes un amigo y lo atiendes aunque sea difícil de atender a responder a la circunstancia, tú tienes un peligro y lo evitas a responder a la circunstancia, y al revés, tú tienes un peligro y te precipitas en él, tienes un problema con tu hermano y le das dos bojetadas que no le debías dar, entonces, no se constituye. La construcción del hombre se hace respondiendo a cada solicitación de la vida, la circunstancia, la consciencia, porque tú dices, ¿cómo sé yo? Por ejemplo, yo tengo un amigo con problemas, ¿y cómo le ayudo? Le ayudo diciéndole, no seas idiota, con un grito, que a veces se arreglan, claro, naturalmente, o le voy con algodones y a beber durante un día y otro, y ya, ya está desblocado. No es fácil, por eso el hombre es creativo, no solamente en cuanto se construye, sino en cuanto crea una relación. Yo con este, hoy, me comporto abogetada, lo decí de sí, ¿no? Porque lo necesita. Pienso en un hijo que has de educar, ¿no? Le doy una torta, la doy, ¿ves? Entonces tú creas, otro la crearía de otra manera, seguramente, porque vas con tu buena intención y te cortas. Si no se mata a sí mismo, sí. Absolutamente no, pero en porciones, sí, en cosas que logra, puede ser feliz, y en cosas que no logra, si acepta que tiene la limitación de no lograrlo, también. Lo que pasa que cada situación de la vida le crea una infelicidad nueva que ha de cumplir, o que ha de rellenar él. Bueno, es que los que no la admiten tienen problemas para explicarlo. Si el hombre es el eternamente insatisfecho, porque cuanto más se construye, más desea construirse. Uno dice, ¿y hasta dónde? No hay más que una respuesta hasta el infinito. Si no, hay que explicar ya otras cosas. No hay más que una respuesta. Por eso Jesús, cuando habla del hombre de los graneros, bien llenos, la vida asegurada, con una pregunta a la hora de decir, esta noche te pedirán cuenta de tu alma. ¿De quién es? que apunta al supremo de tu alma. ¿Nos vamos? Es viernes, hay que, hay marcha, ¿no? Hasta, hasta dentro de 15, aquí, perdón. Gracias.